Música Estamos de vuelta con más de esta emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión Soy Enrique Suárez y para mi es un gusto poderles acompañar esta tarde Vamos de inmediato a comentarles, esto en materia de sucesos Que un hombre que vive en la avenida La Mata de Cabo Duare sorprendió a dos delincuentes Intentando llevarse el aire acondicionado de su negocio Por lo que intentó evitar que esto ocurriera y terminó asesinando a uno de los antisociales Aproximadamente a la una de la mañana de este lunes el dueño del negocio Se asomó en la azotea de su casa ya que escuchó unos ruidos extraños Y sorprendió a dos jóvenes robándose el aire acondicionado Al ver esto se acercó hacia los delincuentes y se generó un forcejeo con uno de ellos Que portaba una escopeta tipo chopo detonándose el arma Propinándole un disparo a uno de los delincuentes mientras su compañero se dio a la fuga El disparo le causó la muerte inmediata al delincuente que respondía al nombre de Anthony Linares Linares Quien tenía entre 19 y 22 años aproximadamente y residía en el sector Los Lobitos del municipio Palavecino El cuerpo del presunto delincuente fue levantado por los forenses del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas Mientras el dueño de la vivienda está siendo interrogado por los detectives del 6CPC No obstante la fiscalía será quien determine si existe culpabilidad por parte del dueño de la vivienda Bien con esta nota en materia de sucesos nosotros de inmediato les presentamos una nota referente a comunidad Elujano, tercera etapa al sudeste de la ciudad, está abandonado por las autoridades Así lo catalogan sus habitantes que les hacen un llamado a sus autoridades en la zona Señalan que no han recibido visita de ninguna autoridad, veamos Muchísimas gracias Estudio por el Paz, en este momento nos encontramos en el sector Elujano Específicamente en la tercera etapa donde hemos recibido denuncia por parte de los habitantes de este sector Escuchemos cuáles son sus denuncias Cinco años con este problema de la tierra y cuando llueve ya usted sabe es barro Y no tan solo eso, hay mucha plaga, hay personas enfermas, personas asmáticas y eso les hace daño Por la semana pasada un representante de la alcaldía, bueno y nos dio una esperanza, vamos a ver Hidrolara, Corpolara, todas esas organizaciones Le hago un llamado será al gobierno nacional de que nos tomen en cuenta en esta comunidad Que nos ayuden, que nos afalten esta calle, porque se presta para muchas cosas, mucha inseguridad Los carros que pasan a veces los atracan por el problema de que tienen que pasar poquito a poco Se les dañan los cauchos Los vecinos además hacen un llamado a los cuerpos de seguridad para que hagan un mayor patrullaje por la zona Aquí más nunca se viene una seguridad como de antes, yo soy funcionario jubilado Aquí no, mire, aquí no, aquí no viene, aquí el patrullaje, aquí el patrullaje La supervisión de noche por parte de los organismos de seguridad de la policía Por aquí no, esto por aquí es nulo, por aquí no pasa nada A mí por lo menos aquí en esta casa me han robado dos veces, dos veces este año Una pequeña comisaría, esa la abandonaron, la cerraron y después pusieron una allí a la frente del estadio Esa es una semi comisaría, esa tienen, digamos, cuidándola allí Y tienen ciudadanos presos para que los cuides Pero eso no tiene función de patrullaje, no Se puede salir, digamos, ya después de las seis uno tiene que estar aquí, está así todo adentro ya Porque los mandatos están muy, como dicen, como en todas partes Están, digamos, como es agresivo Y el otro llamado es que ese ciudadano calde, digamos, que se acuerde de venir por aquí Y que vea esta situación que tenemos Los habitantes de la zona también manifestaron su preocupación por la seguridad en el sector Manifiestan además que han sufrido más de dos robos por día Esta es la información que manejamos de momento, con esto retornamos a los estudios Bien, en otras noticias, el equipo reporteril de NBTV se trasladó hasta la comunidad del barrio La Cruz En Bovare, donde los habitantes manifestaron que están en total abandono por parte de las autoridades regionales Veamos el siguiente material Bien, mientras el equipo de producción prepara el material, nosotros vamos de inmediato a ingresar a globovisión.com Veamos qué tiene este portal digital a esta hora González, al pueblo no le quedará otro camino que desconocer la decisión del TSJ Hacer el referendo 2017 sería inútil Estaríamos eligiendo el candidato de Nicolás Maduro Por eso los venezolanos están enfocados en la salida de Maduro de la presidencia Expresó el diputado Omar González Guanipa, demostraremos al CNE que Venezuela luchará por el revocatorio El parlamentario Zuliano aseguró que más de 12 millones de venezolanos están dispuestos a participar en el proceso revocatorio Para salir de la profunda crisis que atraviesa el país Seguimos con más noticias León Heredia No tenemos duda de que el TSJ permitirá a Maduro formular el presupuesto León Heredia aseguró además que la Asamblea Nacional es un poder deslegitimado Y que se encuentra de espaldas a los intereses de la población En otras noticias Porras En Venezuela los problemas se deben enfrentar a través del diálogo Según el prelado es necesario respetar los derechos humanos y la voluntad del pueblo Estima que el gobierno venezolano debe ser garante de que se cumpla lo establecido en la constitución y las leyes En otras noticias Denunciarán ante Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigar hechos de Poli Táchira Familiares de los reclusos que aún permanecen en el cuartel de prisiones de Poli Táchira Exigieron a los organismos competentes información sobre el estado de salud de los detenidos Ahora sí, les comentamos justamente que el equipo reporteril de NBTV se trasladó hasta la comunidad de Bovare Allí pues los avistantes manifestaron que están en total abandono por parte de las autoridades Veamos Para que de verdad se aboquen a cuáles son las responsabilidades porque los eligió el pueblo Para solventar todo ese tipo de situaciones Que no vengan para acá Solamente echar una pinturita Hacer un bochinchito por allá A celebrar y a echarse unos tragos acá En la parroca de Felipe Alvarado O nada más hacer Limpiar las calles De la parte del casco central Y no yéndose hacia las comunidades que de verdad son las que tienen las problemáticas Y no solamente para hacer un efecto psicológico Que es nada más la parte central Y la pinturita para que todo se vea bien bonito Para enumerar la problemática del agua El gobernador Henry Falzón Estuvo por allí hace aproximadamente unos meses Inaugurando el acueducto de la parroca de Felipe Alvarado Y lo que hizo fue pura pantalla Pues inauguró el acueducto Agua salada No nos sirve para el consumo humano Lo vendió a nivel nacional Que era la solución perfecta para la población de Bovare Que era agua potable para consumo humano No se puede cocinar No se puede ni siquiera lavar la ropa Porque el detergente lo corta de inmediato Y no nos sirve para el consumo humano Que es lo otro La otra problemática que tenemos Es el acueducto urbano Que el acueducto urbano pasa cuando le da la gana Y recogen la basurita que les da la gana Porque hay basura en cada una de las comunidades Y no la recogen como tiene que ser Y pasa una vez a la cuaresma Pero eso sí En el recibo de luz Siempre llega el monto más elevado Que la misma energía eléctrica que nosotros consumimos A la seguridad Bueno La patrulla está por allí en cuatro rolas Porque no tiene caucho Los policías andan Andan en una motica Y lo que andan es lanzando el aceite quemado Por el tubo de escape Porque no tenemos la parte de la seguridad Como cinco policías nada más Que no abastecen la necesidad de seguridad Que hay en toda la parroquia Que es la parroquia más grande En extensión de terreno Y que tiene 98 caseríos Que comprenden toda la parroquia de Felipe Labrado Aquí prácticamente nosotros los habitantes de la parroquia Tenemos que estar como coloquialmente Lo decimos pues como las gallinas Ya a las ocho de la noche Todo el mundo encerrado Porque la inseguridad Nos está arropando a todos Y nos está afectando La tranquilidad y la estabilidad emocional Y de la seguridad de cada uno de los habitantes De acá de la parroquia Pues hacemos el llamado Para que ellos Como responsabilidad Que les asignó el pueblo Se aboquen a cada una de esas problemáticas Que se nos presentan aquí en la parroquia Afirmaron además Que también han sufrido De los cortes inesperados de energía eléctrica Dañando los electrodomésticos De los lugareños Piden al alcalde del municipio Y al gobernador del estado Cumplan con las promesas Que hacen en sus diferentes visitas A la comunidad Reportó Alberto Díaz Bien agradecemos a nuestro compañero Alberto Díaz Que realizó un trabajo periodístico Justamente en el sector La Cruz En Bovare Allí pues sus habitantes Exigen prontas respuestas A las autoridades A esta hora pues prestamos Un servicio público Se necesita con carácter de urgencia El siguiente medicamento para el señor Pablo Chiosoni Que se encuentra hospitalizado En la clínica Razzetti Una somacina en ampolla De un miligramo Una somacina en ampolla De un miligramo Cualquier persona que posea Este medicamento Y quiera donarlo Puede hacerlo a través De los siguientes números De contacto 0416-650-3169 Argeni Rivero O al 0416-650-4560 Y se comunica con Yuyita de Chiosoni A esta hora pues nosotros Hacemos una pausa En breve estamos de vuelta Con más de esta emisión Informativa de NBTV A través de las pantallas De Somos Televisión No se aparte Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!